Necesito hablar con ti Creo que llegó el momento No comprendo que te pasa Escúchame Es verdad lo que te han dicho De mí Que me vieron con otra mujer Ayer Es verdad lo que te han dicho No llores Y déjame aclarar este asunto de una vez Necesito hablar contigo Hemos sido siempre amigos Y decirte lo que pienso Escúchame Es verdad lo que te han dicho De mí Que me vieron con otra mujer Pero ahora me doy cuenta Que tonto fui Pero ahora me doy cuenta Que me amas Necesito hablar Necesito hablar contigo Necesito hablar Necesito hablar De amor Necesito hablar Necesito hablar contigo Necesito hablar Necesito hablar De amor Necesito hablar contigo Amor Necesito hablar contigo Hemos sido siempre amigos Y decirte lo que pienso Escúchame Es verdad lo que te han dicho de mí Que me dieron con otra mujer a ser Pero ahora me doy cuenta Que tonto fui Pero ahora me doy cuenta Que me amas Necesito hablar Necesito hablar contigo Necesito hablar Necesito hablar de amor Necesito hablar Necesito hablar contigo Necesito hablar Necesito hablar de amor Necesito hablar, necesito hablar contigo Necesito hablar, necesito hablar de amor